El 2 de agosto de cada año se celebra el Día del Cajón Peruano, esto tras la promulgación oficial de la ley número 3716. En esta fecha especial los peruanos podemos rendir homenaje a este emblemático instrumento nacional, considerado patrimonio cultural de la nación. Pero, ¿cómo nació esta festividad? Con el objetivo de revalorar y empoderar a este instrumento emblemático de la música peruana, el Congreso de la República aprobó por unanimidad esta iniciativa. El proyecto de ley planteaba declarar Día del Cajón Peruano un 23 de octubre, fecha del fallecimiento de Pedro Soto de la Colina, conocido como Caitro Soto, uno de los grandes cultores de este instrumento. Sin embargo, a sugerencia el Ministerio de Cultura se adoptó por considerar fecha conmemorativa al 2 de agosto, el día en el que el cajón peruano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Si bien es cierto también, recordando así, que el 1 de noviembre del 2014, la Organización de Estados Americanos declaró al cajón peruano instrumento del Perú para las Américas, y de esa manera también reconoció el aporte de la música peruana al acervo cultural de las Américas. El origen del cajón peruano, según historiadores, fue gestado de mano de los oprimidos esclavos traídos de África hacia el Perú durante la época colonial. El cajón nació con una necesidad expresiva. Los esclavos que fueron vendidos en Perú tenían la prohibición expresa de no tocar tambores. De este modo, el cajón nace como un producto de la creatividad de los afrodescendientes al haber trascendido la prohibición de los tambores de cuero para mantener su ritmo y cultura. Y de esta manera también queremos celebrar este día tan especial donde los peruanos... Bien dicho sea la palabra por el Bicentenario, tenemos que rendir homenaje a este gran instrumento musical y nos encontramos exactamente en la Escuela de Danza, en el Ballet Afro-Peruano del Callao. Pueden ver en las imágenes, a tres de sus integrantes, el director también que tenemos en imágenes, y a dos de las grandes bailarinas que se tienen en este momento, este gran ballet que por cierto representa al Callao pues en muchas festividades, concursos culturales a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a conversar un momento con Michael Gutiérrez, director del Ballet Afro-Peruano del Callao. Michael, ¿qué tal? Buenas noches. Coméntanos un poco, ya con la experiencia que tienes los años pues que llevas haciendo esta música, la cultura afro-peruana, ¿ustedes dentro de la escuela hay clases de cajón peruano? ¿Se dictan clases de cajón peruano? Bueno, muchas gracias primero a Prensa Chalaca y a todos nuestros hermanos del Callao del Puerto por ser parte de esta gran fiesta del cajón peruano. Bueno, sí, dentro de la escuela del ballet estamos implementando clases de cajón peruano y clases de danza porque sin el baile, tú sabes que nosotros nos implementamos con el cajón peruano, los músicos vienen aquí, el cajón peruano se apodera también de estos espacios para nosotros poder incentivar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y se puedan contagiar de ese ritmo negro que el cajón nos ha traído como herencia, ¿no? Es una herencia que nos ha dejado con mucho, mucha riqueza cultural, por eso que hoy celebramos, ¿no? Un patrimonio cultural de la nación, algo muy importante en nuestro país. ¿Cómo, como bailarín, músico, director, con tanta experiencia, como veníamos mencionando, ¿qué significa para ti el cajón peruano? Bueno, para mí tiene mucho valor, la verdad, yo no soy músico, yo soy bailarín, soy coreógrafo, director del ballet afroperuano del Callao, pero he tenido que yo recurrir a este instrumento para yo poder dictar mis clases, para yo poder comunicarme con mis bailarines, con la gente que yo educo, entonces el cajón es una herramienta muy importante para mí como artista, para yo poder, como le repito, comunicarme con mi público y poder dar un mensaje, atrás de este cajón hay un mensaje, tú como sabes, el cajón fue utilizado por afrodescendientes para un tema de comunicación y fueron también robados, entonces cada quien buscaba en las fiestas populares instrumentos para comunicar, para que esa fiesta, esa unión familiar, esa unión de amigos pueda resaltar mediante el ritmo negro del Perú. Por eso pues que si bien sea la palabra, es que conocemos la música afroperuana en el Perú. Exacto, sí, la música afroperuana que en el Perú se ha ido evolucionando también bastante con el cajón peruano, ahora lo vemos en todo el mundo, lo vemos también en el jazz y en las fiestas populares, en las fiestas populares ahora también se ha implementado en el tondero, en toda la costa del Perú se ha implementado el cajón peruano con el tondero, con los valses, aquí en Lima. Entonces, efectivamente, si bien lo mencionas también, este cajón peruano se ha venido implementando en músicas pues que son culturas también en otros países. Sí, exacto, tenemos, bueno, ya en los años 70 se fue implementando mucho el cajón peruano en lo que es el flamenco, ¿no?, en España, el flamenco. Entonces, ellos, los españoles también trataron de implementar esta música, el cajón hace maravillas en las músicas, ¿no? Entonces, aquí en el Perú todos nuestros ritmos, si no le metes cajón no está esa sazón, como se dice, ¿no? El cajón hace que nosotros como artistas, como bailarines, o como cualquier danzante que escuche un cajón, ya el cuerpo se está moviendo solo, hay algo ahí que te hace mover, ¿no? Hay una historia. Si bien es cierto, como tú mencionabas, uno de los instrumentos más importantes, pues, que aquí no ha puesto a bailar el cajón peruano, ¿no?, en cualquier tipo de fiesta, sobre todo, donde se encuentran las personas afrodescendientes, ¿quién no ha bailado con el cajón peruano? Para que la gente vea, la gente que está en estos momentos en vivo, ¿cuál es la técnica que se usa en eso para tocar el cajón peruano? Un pedacito, por favor. Yo le voy a decir algo, si ustedes tienen un cajón en su casa, no tengan miedo de tocarlo, yo no soy músico, yo soy bailarín, como lo repito, pero ustedes hagan sentir lo que sientan en el cajón. Yo lo toco de esta forma, es una forma muy particular que yo toco. Si quieren aprender, pueden hacer esto, ¿no? Toco, festejo, toco rico, toco, festejo, toco rico, toco, festejo, toco rico, toco, festejo, toco rico. Es uno de los ritmos que uno puede ir aprendiendo. Ahora vamos a implementar, supongamos ahora dos bailarinas, dos bailarinas parte de nuestra escuela, Luciana y Valeria ya nos van a estar enseñando. Miren, cinco, seis, siete, va. Toco, festejo, toco rico, toco, festejo, toco rico. Eso, ellas se mueven al ritmo del cajón. Ahora una vuelta, hacemos cinco, seis, siete, va. Vuelta, 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 vuelta. Otra vuelta, va. Ta, a, lateral. Y, a, cada movimiento al sonido del cajón. Un festejo lento y muy bonito. Y el cajón no se golpea, el cajón se acaricia. Ya, el cajón no se golpea, el cajón se acaricia. Los pies se mueven. Y el ritmo va aumentando de velocidad, el ritmo. Y el cuerpo goza, solo goza. Eso, eso es. Vamos, vamos, vamos. Toma, toma. Cinco, seis, cinco, seis, siete, va. Eso es. Ay, fuerte las palmas, por favor. Acompañen ahí un poquito con las palmas. Los chicos que nos están acompañando. Qué bonito trabajo, de verdad. Y qué ganas de llenar a todo esto, pues, a toda la gente. Culturizarla un poquito más. Quizás personas que no saben el origen, no saben la historia. Pero siempre es bonito enseñarles. Es bonito aprender también, ¿no? Las experiencias de otras personas, de los profesionales. En este caso, como tú, nos encontramos para que ustedes puedan ver en el local, ¿verdad? Del ballet afroperuano del Callao, con su director, Michael Gutiérrez, que nos acompaña en esta oportunidad. ¿Dónde las personas pueden acercarse para que reciban quizás unas clases, algunas consultas que quieran hacer? Claro que sí. Gracias a Casa Fugas Monumental Callao, nos encontramos aquí en sus instalaciones. Y estamos iniciando las clases este lunes 9 de agosto, para que ustedes puedan traer a sus niños, jóvenes, adultos, puedan aprender de nuestra cultura afroperuana. Aquí van a encontrar el cajón peruano y muchos artistas jóvenes que estamos con muchas ganas y más chalacos que estamos difundiendo en nuestra cultura negra. Así que nos pueden encontrar desde el día lunes 9 y nos pueden encontrar en las páginas como Ballet Afroperuano del Callao, por Instagram, YouTube y todas las plataformas que ustedes puedan imaginarse para que puedan visibilizar, ver nuestra cultura negra. Por cierto, ustedes como este grupo que son humanos, que hacen este tipo de músicas, de esta gran cultura, han sabido representar también el Callao a nivel nacional e internacional, con todo su elenco, su ballet. Sí, exacto. Tenemos cinco años difundiendo nuestra cultura y somos el primer ballet afroperuano del Callao y somos ganadores del Festival Internacional en Esmeralda. Fuimos un mes antes de la pandemia, hemos podido viajar a un festival en el Pacífico y ganamos competencia con 27 países, nosotros ganamos con la danza de Toromata y somos como muy embajadores de la cultura afroperuana y como chalacos contentos y el otro año vamos a volver a las giras a representar. Somos 27 a 30 bailarines que viajamos siempre a otros países y vamos a estar siempre con mucho cariño representando a nuestra cultura y nosotros llevamos en nuestra espalda todo el Callao, porque el Callao tiene todo, tiene cultura, tiene danza, tiene gastronomía, tiene a las mejores personas. Entonces, solo necesitamos que el gobierno se ponga las pilas y nos apoyen a todos los jóvenes, porque estamos nosotros, no a la espera, porque ya estamos activados, estamos muy orgullosos de nuestra esencia, de cultivar lo nuestro. Solo es un granito de arena que nosotros le pedimos para todos, no solamente para el ballet afroperuano del Callao, sino para todos los grupos que existen aquí en el Callao, porque somos artistas jóvenes que tenemos muchos años difundiendo nuestra cultura. Efectivamente, y una curiosidad para la gente que nos está viendo, ¿cuál es el nombre de las gemelitas, las bailarinas que acompañan en estos momentos, en este envío? Ellas son parte de nuestro elenco de niñas, tenemos un elenco de niñas, jóvenes, adultas. ¿Cuántos años tienen ellas? Yo tengo 10 años y me llamo Luciana. Luciana. ¿Tu nombre es? Luciana. Luciana, ¿tu nombre? Valeria. Valeria. Otra consulta, ¿cómo te das cuenta que una es Luciana y una es Valeria? Lo más curioso. Bueno, yo me confundo mucho, el público también a veces se queda sorprendido de verlas a las dos, ellas son mis primas, entonces ellas tienen desde muy niña bailando y están cultivando. Para mí es un orgullo tenerlas también aquí en el ballet porque ellas son la nueva generación y son chalacas, entonces hay que sentirnos orgullosos de que vamos a tener aquí muchos años artistas que nos van a representar. Entonces, así como ellas, nosotros invitamos a todos los niños que vengan, que no tengan miedo y que no tengan miedo en venir porque a veces la gente dice, no, solo aceptan gente negra en los grupos afros, pero no. El que no tiene de inga, tiene de mandinga, entonces ustedes pueden venir aquí y compartir y también ver unas galerías de arte afroperuana porque la danza y la cultura no es para competir sino para compartir, ¿no? Entonces, vamos a darle con todo. Listo, claro que sí, felicitaciones nuevamente chicos, chicas. Vamos a despedirnos con un pedacito, ¿qué te parece, Michael? Para ya culminar con esa transmisión para que ustedes también puedan disfrutar un poco de ese show que se les ha venido presentando con esa transmisión por el Día del Cajón Peruano. Pues con el director y las bailarinas del elenco infantil del ballet afroperuano del Callao, Chalacos, cultura peruana y sobre todo 100% Chalacos, por supuesto. Feliz Día del Cajón Peruano, entonces, y de esa manera vamos a culminar ya esta transmisión. Recuerden a todos nuestros seguidores compartir esa transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde los interiores del local del ballet afroperuano del Callao, informó para todos ustedes, Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.